Tú has sido bueno, Tú has sido justo, misericordioso, Tú has sido fiel Tú has sido bueno, Tú has sido justo, misericordioso, Tú has sido fiel Al pensar en la memoria en donde estaba y como su mano me rescató Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser En cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo Al pensar en donde estaba y como su mano me rescató Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser Nunca nos ha dejado En cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo Tu has sido justo, misericordioso, tu has sido bien Tu has sido bueno, tu has sido justo, misericordioso, tu has sido bien Tu has sido bueno, tu has sido justo, misericordioso, tu has sido bien Tu has sido bien Al pensar en donde estaba y como tu mano me rescató Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser En cada montaña subimos, en cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo Tu has sido bueno, tu has sido justo, misericordioso, tu has sido bien Tu has sido bueno, tu has sido justo, misericordioso, tu has sido bien